¿Cómo está? ¡Bien! ¡Bien! Un poco bien, pero les veo que tienen un poco de frío porque ahora el señor Sol está enfermito les cuento, está con gripe y se quedó en la camita durmiendo y salió la señora lluvia por eso está lluviendo pero nosotros estamos felices porque seguimos en las actividades de nuestro proyecto el mundo mágico de la comunicación inmune ¿Saben una cosa? A mí me encantan las adivinanzas me gustan las rimas me gustan las poesías por ejemplo tengo mi ropa muy limpia mi carita limpia está mis manos se ven bonitas me las lavó mi mamá esa es una rima así muy pequeñita pero muy bonita muy bien yo el día de hoy quiero saber quién sabe poesías quién sabe rimas quién sabe cantar ¿sí? ¿ya? vamos a trabajar en esas actividades el día de hoy Martín por favor siéntate vamos a ver vamos a jugar para brigarnos un poquito ¿saben una cosa? nos vamos a imaginar que este es nuestro escenario que nosotros subimos al escenario la tía Kirby subió al escenario y comienza a declamar comienza a cantar ustedes también van a hacer así este es un juego muy divertido ¿de acuerdo? ya a ver voy a ver qué quiere pasar al escenario ya a ver Martín qué quiere pasar al escenario veiga Martín suba ¡tadá! se mira y va a decir ¿qué nos tienes preparado Martín? ¿qué quieres decir? una dimensión a ver agua pasó por aquí cante que no lo vi ¿qué será? a ver a ver a ver agua pasó por aquí cante que no lo vi ¿qué será? ¿tú te imaginas algo? ¿qué será? no ¿no? yo sí sé a ver ¿qué? eh Eduardo el pez el pez ¿es el pez? dice el pez no no es el pez porque es algo verde algo verde algo verde ¿qué es el aguacate? es el aguacate ¿el aguacate? ¿el aguacate? sí sí muy bien Panchita dijo el aguacate muy bien ¿ya? y ahora ¿qué más quieres decir? ah 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 una poesía y nada ya una poesía también quiere decir Martín vamos a ver qué poesía nos tiene preparado ah pero yo te tengo ahí yo los obtendré ya pero te estás pegando los hieles ahí nomás ¿eh? estaba el señor don gato en silla es que así no mi amor ya sigue nomás estaba el señor don gato en silla de oro sentado calzando media de seda y zapatito todo brazo cuando llegó la noticia dijeron que venía ser casado con con una gatita patra hija del gato romano don gato con alegría subió a velar de gato tropezó con la veleta y rodando vino abajo se lo dio siete costillas y la punta de rango llamaron a los doctores médicos y cirujanos unos le tomaron el curso que todos lleguen a los doctores ya no llevan el tren por la calle con mis cabezas a los ordenes a mi nado la sucesita ay que lindo vengan a la beña una, dos, tres una beña gracias 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 díganles gracias gracias ya muy bien gracias Martín valpuesto muy bien la beñanita también quiere pasar pero los demás haga silencio y vamos a escuchar alienita veanos que nos quiere decir que nos quiere decir alienista madre e hija a mamá a mamá a mamá madre pero sabes una cosa no te escuché dé más fuerte gritando madre huerta madre hija a mamá a mamá madre hija Andro enruz answer y el padre vuelvo enrique tapi entonces ay muy bien gracias A ver, ¿quién más quiere venir? A ver, ven, Isabelita. Ven, Isabelita. A ver, todos van a pasar a participar. Venga, Isabela. A mi corazón. Fuerte. Yo quiero decir una poesía. Muy bien, Isabelita. Te escuchamos la poesía. Que el cielo cae una roce. Mi mamita la poesía, se cruza en la cabecita y qué linda que quedó. Muy bien, y tú sabes una pregunta en el del colegio, ¿vale? Esa también. Mi escuelita. Yo conozco un lugar que es único y genial. Está lleno de sorpresas para aprender y jugar. Es el lugar tan bonito como un juego, salas y lores. Es mi puta, en mi casa y señores. Ah, y es el Gutenberg. Vosotros venimos felices al Gutenberg, ¿verdad? Porque ya perdimos muchas cosas. A ver, ¿quién será? A ver, venga, Fabianita. Venga, papi. A ver, papi. Bien, en nuestra cara tenemos los ojitos, la boca y la nariz. Qué importante es nuestra carita, porque ahí están los sentidos. Muy bien. Venga, Bruno. Venga, Bruno. Venga. Le veo deseos por pasar y compartir con nosotros. A ver. Un momento, un momento. Voy. Caballito Cristo. No toques a la bruja porque no nos nos te pueden comer. Ah, ¿y preparaste algo más, tal vez? ¿Quieres decir algo más? Sí, algo así. Ya, a ver. Y bruja no toque a la caballita porque se puede morir de la bruja y nunca tiene el brazo. Ah, ya. ¿Y qué más? ¿Algo más? También me damos caballito para ver, pero ya creo que esto ya está muy fuerte. Ya, ¿y algo más, tal vez, que quieras señalir? El caballito que se conoció con un amigo que se llama Gancho, que ahí vivía en la nace y vivió felices por siempre. Gracias, gracias, Bruno. Quiero hacer una aposición ahorita. Lo que Bruno nos acaba de decir es algo inédito, es algo inventado por él, si ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, los niños van a desarrollar su lenguaje, van intentando y eso es muy importante. Muy bien. Venga, por favor, Paulita. ¿Qué nos quieres compartir, Paulita? Bueno. Una poesía. Ya, pero va a decir fuerte. Somos tres hermanas nacidas en París, yo soy Violeta, yo soy Fifi, yo no tengo nombre, pero soy feliz. Ay, Violeta, no seas tan coqueta, ay, Fifi, no seas tan así, y tú sin nombre te vas a morir como un de la luz, haciendo pipí. Ay, que gracioso. Nos quieres compartir a Tomás, Paulita, ¿no? Gracias, Paulita. Venga, Alejandro, por favor. Venga, Alejandro, pase. Venga, Alejandro. Pase, por favor. ¿Y a quién nos quieres compartir, Alejandro? Alejandro. Fuerte. Una poesía. A una adivinanza. Escuchen todos con atención. Alejandro nos va a hacer una adivinanza, pero fuerte, ¿ya? Soy dueño de tres colores. La calle te ayuda a cruzar. Se la haces con mi luz verde. ¿Qué será? El semáforo. El semáforo. Ay, gracias, te adivinó Paulita. Muy bien. Venga, Emily. Chico. Pase, Emily, pase. ¿Qué quieres compartir con nosotros? Una adivinanza. A ver, te escuchamos. No tengo piernas, no tengo brazos, pero reboto, camino y salto. No tiene brazos, no tiene piernas, pero... La pelota. La pelota. ¿Qué es? La pelota. ¿La pelota, sí? ¡Ay, la pelota! Muy bien. Ya, a ver, ¿quién más quiere pasar? Yo. Edwardito, venga, Edwardito. A ver, te escuchamos, Edwardito. Guau de noche, guau de día. ¿Acaso era lo que sería? ¡El perro! ¿El qué? ¡El perro! ¡El perro es el perro! ¡Qué divertido! ¿Qué más quiere pasar? A ver, venga, Panchito. Venga, venga, Panchito. ¿Por qué se llama haciendo? A ver, sí, que es un momento. Si no, no le vamos a escuchar a Panchito. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Ya? ¿Qué más con los terres? Tardos. Los superlos y calor. ¿Quién es? ¿Ya ves? ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! Pero yo no le escuché muy bien. Vamos a pedirle a Panchito que repita otra vez. Vamos a pedirle a Panchito que repita otra vez. A ver, fuerte, Panchito. Salgo todas las mañanas. Salgo todas las mañanas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? ¡El sol! ¡El sol! ¡Todavía no acabo! ¡Ay, sí, chicos! Por favor, todavía no acaba, Panchito. Esperen, esperen, tengan paciencia Salgo todas Mañana, mañana, mañana Me escuelo todas las tardes Me alegro, me alegro No hay siempre luz y calor ¿Quién es? ¡El sol! ¡Ah, sí, el sol! Venga, Julián, por favor Usted también, Julián, que venga a compartir algo con nosotros Venga, ¿quieres cantar algo? Venga A ver, ¿qué quieres compartir con nosotros, Julián? ¿Ya? ¿Quiere cantar? A ver, cante Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte de tela En el cielo, ¿dónde estás? ¡Uy! Un diamante de beta Estrellita, ¿dónde estás? Muy bien, pasa el puesto ¿Quién no ha pasado? Bruno, venga Venga, junito Por ello no ha pasado Venga, junito Gracias, Julián Gracias Gracias ¿Quieres cantar? A ver Yo toqué Te plare a cantar Con el sol ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, muy bien Gracias A ver Miren Hemos escuchado poesías Ulimas Canciones Adivinanzas ¿Verdad? ¡Qué divertido! ¿Melissa? ¿Melissa se pasó? ¿Melissa pasaste? Venga, Melissa Siéntate por todo Yo mucho nos haga lenguas ¿Y tú sabes Hacer un trabalenguas? ¿No? Yo sí Hacer un trabalenguas ¿Qué? A ver Melissa ¿Quiere cantar? ¿Qué quiere? Creo que Me da A ver Me da Manzanas ¡Wow! Melissa Nos está comentando Que su mami Le da Vení Las manzanas ¿A ti te gustan las manzanas? Sí Las frutas Es importante ¿Para qué? Para comer Para comer y crecer Vale Pues Gracias Yo tengo un trabalenguas A ver Ven, ven Eduardito ¿Te sientas bien Martín? Por favor Gracias A ver El trabalenguas A ver Escucha Que Eduardito Nos tiene un trabalenguas Me chivaco Patito Melissa Van Y Para Cazas Con la costurera La costurera De la costurera Para Cazas Con Paco Paquito Ah Y Paco Paquito Con Paco Paquito Muy bien Como ustedes están viendo Este video Es natural No es preparado Se va Desacordándose Como los niños Van hablando Como se va trabajando Porque una clase Con niños preescolares Es así Ellos sacan ideas El uno se ríe El otro se mueve Qué cosas están aprendiendo Tú querías decirme algo Por favor Vaya el poesito Ya Vaya el poesito Por Tabalentos Paco Perico Perió Besita Besita ¿Ya? Muy bien Te sientes por favor ¿Ya? Ya Espérense Miren Ahora Cada uno Se va a levantar Y va a coger un cuento Vamos a hacer Ya vaya nomás El baño ¿Ya? Y se va a su puesto Siga Se siente en su puesto Usted ya sabe Coge su cuento Pero ya no hay Más el botón Es Ve aquí Oye Ve Tantas Yo quiero Tantas 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 Bueno Como vemos Los niños Cada uno Ya ha cogido Su cuento Está observando Las imágenes Ya Si no hay un cuento De la otra Escoja otro cuento No hay un problema Busca Martín Busca Martín Es el que conversa más El que comenta más El más inquieto De la clase Más feliz Él disfruta Con las actividades Que desarrollamos Había un apellido Unos ejeritos Se construyeron Una casa de madera Pajas Y Pajas Pajas Y Pajas Pajas Y Pajas Y Pajas Y Pajas Se le sopló El lobo En el brazo Se mueve Miren Martín Por ejemplo Comienza A socializar Solito Y comienza A leer el cuento Y a decir Espontáneamente Las imágenes Los niños Los niños También interactúan Incluso cambian Los cuentos Cuando ya terminan De leer ¿Cómo se llama Tu cuento El panchis Que pensaba Que era un perro Ya El panchis Pensaba Que era un perro ¿Y quién era Este panchis? ¿Qué era un? Convirtió En un perro Ah Ya se convirtió En un perro Estaban sus amigos Gatos Ah Tenía unos amigos Gatos ¿Cuántos amigos Gatos tenía? Un amarado Y uno ¿Qué color es este? Este es Bueno ¿Y qué le pasó El panchis? ¿Quién fue a la escuela? Se encontró Con Clifford Clifford ¿Y quién es Clifford? Tú Bueno Luego Clifford Se convirtió En un gato Y decía Ya ¿Por qué pensaba Que era un gato? Ah ya Y el panchis decía Guau ¿Por qué pensaba Que era un perro? Ya ¿Por qué pensaba Y el panchis Que pensaba Que era un perro? Muy bien Alejandro ¿Cómo se llama Tu cuento? ¿La familia qué? Ya Pero diga Más duro ¿Había? Más duro Aquí había Un sistema solar Ya Un sistema solar Más fuerte No te escucho Ya Eran una familia Muy bien Qué bonito ¿Y? Más duro No escucho Ya Apareció un policía Y les preguntó ¿Dónde van? ¿Qué? Qué lindo ¿Qué? 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 ¡Gracias! Muy bien, la familia ecuatoriana. Alejandro nos explicó el cuento de la familia ecuatoriana. Muy bien. La mariposa y el unicornio. ¡Ay, la mariposa y el unicornio! Había una vez una mariposa llamada Paula que tenía las alas de colores y le gustaba jugar en las flores. ¡Ay, qué lindas! Un día se encontró un lugar mágico que cuando se impuso se fue a otro mundo. ¡Uy, qué hermoso! Y salieron muchas luces. ¿Ya? Ahí había unas mariposas y había unicornios. Se hizo un día de unicornio. ¿Ya? Paula le dijo a su amigo que le acompañara a su mundo. Paula le dijo a su amigo que le acompañara a su mundo. Pero el collar era muy pequeño para su cuello. Luego, Spike le puso poderes mágicos al collar. ¡Y las mariposas flores! ¡Ay, muy bien! Y desde entonces ella puede ir y regresar de ambos mundos. ¡Sí! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Es la mariposa y el unicornio. ¡Qué bonito el cuento de Paula! ¡Muy creativo! ¡Muy hermoso! Mi cuento se da más creativo y más hermoso. ¡Ya vamos a ver cómo está tu cuento! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Felicitaciones, Paula! Porque está lindo el cuento que tú has creado. ¿Cómo se llama tu cuento, Panchito? El halconeiros. ¿La familia? La familia halcón. ¡Halcón! ¡Vamos a ver! ¿Ya? ¿Ya? También una vez a mamá le iba a poner huevos. ¿Ya? Entonces todos los días los huevos se estaban rompiendo. ¿Ya? Y nacieron unos bebecitos, algunos bebés. ¿Ya? Un maroranzo. ¿Ya? Un maroranzo. Una flecha de árbol donde estaban los pequeños. ¿Ya? Y cayeron y se los cogió. ¿Ya? Para cocinar los cien... ¡Ay! Tengo otra página. Ah, tienes otra página. Para cocinar los cien cerraron. ¿Les quiso cocinar y encerrarlos a quién? A los pajaritos chiquitos. Ya, ya más duro, mi amor. Y luego... Es divertido a los dos. ¡Ay! Se salió. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Y luego... Y luego vio a estos pajaritos. Estaban encerrados. Ya. Estaban encerrados. ¿Ya? ¡Ay, ya! ¿Qué pasó? Y luego... Y luego... Y luego... Como ya estaban salvados, toda la familia feliz fue contenta y feliz. ¡Ay! La familia ya estuvieron felices porque ya se salvaron. ¡Qué bonito tu cuento! ¿Quién te ayudó a hacer este cuento? Mi mami. ¡Ay! Su mami, su papi. Muy bonito la familia. Solo mi mami. Solo su mami. A mí también. Muy bien. A ti también te gustó tu mami que ayudó a hacer el cuento. Muy bien. Es muy importante... Escuchen una cosa. Es muy importante la ayuda que tuvimos de papá y mamá para hacer nuestros cuentos inéditos. Nuestros cuentos inventados, creados por nosotros. ¡Qué bonito, ¿no? ¿A quién le gustan los cuentos? ¡A mí! ¡Sí! Los cuentos son muy fascinantes. Con Martín. ¿Estás feliz, Martín? Muy feliz. ¿Puedes hablar más duro? Muy feliz. ¿Y por qué estás muy feliz? Por mi cuento. Por eso es de carrito. Ah, tu cuento es de carritos. ¿Cómo se llama tu cuento? El constructor Martín. El constructor Martín. Y tu cuento lleva tu nombre. ¡Qué interesante! El mío también. Había una vez un pueblo muy, muy, muy lejano. Llamado San Bailón. Ya. Que... 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 Martín. Ya. Más duro. ¿Y... ¿Qué haces? Eso. A ver. Y entonces necesitaba el puente y un caminito. Un puente y un caminito. Muy bien. El conductor trabajó a todas. El conductor Martín. Fue a todas sus máquinas. Aplanadoras. Rúas. Más... Más puente y un caminito. Más puente y un caminito. Después de unos días. Más puente. Más puente. Más puente. Después de unos días. El puente y un caminito estaba limpio. El constructor Martín sacó a su calentro rojo. Y lo andó por la calle. Sí. Muy bien. Y... Christmas. Y... Y... Ay, que hermoso. El cuento del constructor Martín. Muy bonito. Muy creativo tu cuento Martín. Diego y nos va a enseñar su cuento. ¿Cómo se titula tu cuento? El Conejo Juan. El Conejo Juan, ¿ya? Había una vez un conejo que era muy fresa y que le buscaba las zanahorias. ¡Ay, qué interesante! Después se metió a la refri a buscar zanahorias y tenía mucho frío. ¡Ah! ¡Claro! Es que en la refrigeradora hace mucho frío. ¿Quién es él? Fue amigo Diego. Le ayudó a sembrar zanahorias. Le ayudó a sembrar zanahorias. ¡Qué lindo! Le sacó de la refri. ¡Ah! Le sacó de la refri de lo que estaba encerrado. Y vivió feliz para siempre comiendo las zanahorias. ¡Ay! Comiendo las zanahorias que su amigo Diego le ayudó a sembrar. ¡Qué hermoso el cuento! El Conejo Juan. ¡Muy bien! ¡Gracias, Juan Diego! ¡Bruñito! Cuéntanos tu cuento, Brunito. El Osito Pardo. El Osito Pardo. El Osito Pardo vivía en una planera muy verde junto a su casita en el río. ¡Ay! ¡Qué lindo! Tenía una casita junto al río. Sí. Y después, y después le brotaste con mi sopa de legumbres y, 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 y pastel de miel. ¡Y pastel de miel! ¡Qué interesante! Y que era un bonito día. El Osito Pardo quería jugar, pero de pronto le doy el pie y el perrito. ¡Mami, le duele! Y dijo, yo te consolaré, te, te voy a dar un besito. Y, 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 y el Osito Pardo salió gritando viva. ¡Muy bien! Y ella se fue a jugar con los amigos. ¡Qué interesante! Aquí le doy el pie. ¡Ay! ¡Que le está doliendo el pie! ¡Sí! Es, es, es única porque la va a doler y dice la mamá que te va a doler un poquito y le trae una pinza y te la saca. ¡Mira! Y salió gritando viva y a jugar con sus amigos aquí. ¡Ay! ¡Qué lindo! Aquí la salieron a jugar. Ya el Osito Pardo salió a jugar. ¿Con quién? Con mi familia. ¡Ay! ¡Qué hermoso el Osito Pardo! ¡Muy bonito tu cuento, Brumito! El Osito, el cuento del Osito Pardo. ¡Gracias, Brumito! ¿Cómo es tu nombre? Ariana. Ariana, pero Ariana va a decir fuerte. ¿Cómo es su cuento? Cuente. Juanita y los zapatos mágicos. ¡Ay! ¡Zapatos mágicos! Juanita vivía con su papá, su hermana y su mamá. ¿Ya? Un día la mamá de Juanita le dijo, Juanita, ten este doler y anda a comprar zapatos. Ya. Ella fue al... Ella fue al centro histórico. A ver. A ver. A ver. Ella fue al... Ella fue al... Ella iba al centro histórico. Más duro. Y como... Ella iba al centro histórico y compró... Para ir a comprar zapatos y se lo tuvo porque se encontró con un lobo. ¡Ah! ¡Ah! Se encontró con un lobo. El agua le dijo a Juanita, Juanita, yo conozco un lugar que está lleno de zapatos. Ven, yo te acompaño. Sí. ¡Ah! Ya. Ella llegó a ese lugar y se presionó porque vio bastantes zapatos. Y había muchos zapatos. Son... Ella llegó a su casa y su mamá estaba oyendo música y ella empezó a bailar. ¡Ay! Con sus zapatos mágicos. Y cuando su mamá escuchaba música, ella se convirtió en una gran bailarina. ¡Ay! Qué lindo cuento. Me encantó. Juanita y los zapatos mágicos. Muy bien. ¡Qué felicitaciones! ¡Está muy lindo tu cuento! Juanita y los zapatos mágicos. ¿Cómo se llama tu cuento? Eh... Un perro llamado Oso. ¡Ay! Un perro llamado Oso. Él quería salir a jugar, pero nos olvidamos de poner la correa. ¡Ah! ¡Qué lindo tu perro! Al salir, se lastimó su patita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobre! De ahí, le llevamos donde el doctor. Donde la doctora. Ya. Estaba papá y mamá. Hermano. Sí. ¿Y para qué le llevaron donde la doctora al oso? Para que le pongan una jugurita. Sí. Una jugurita de perro. ¿Ya? Sí. A partir del oso. Al oso. ¡Muy bien! Mi perrito oso. Es el cuento de Eni. ¿Cómo se llama tu cuento? La vaca Margarita, la vaca de Isabelita. Ya. La vaca Margarita, la vaca de Isabelita. ¿Ya? Un día. Un día Isabelita fue ordenar su vaca Margarita, tenía grandes ojos y un pelaje negro, pero lo más bueno era su leche cremosa. ¿Ya? Un día tomó sus tetillos y no pasaba nada, sino Margarita no daba leche. ¿Ya? No. Isabelita fue corriendo a ver a su copa, pero vieron que Margarita también es su vaca. Y preguntaron los dos, qué, de cómo son las artigas de ayer hasta enfrente. Más por un penguida. Isabelito dijo, ya sé, la hierba no tenía flores para Margarita, así que corrió rápidamente al prado y le trajo un tramo de flores a Margarita. A Margarita le dio un buen agradecimiento. Y la dulce coqueta Margarita tenía un secreto, si su leche era tan buena, eran las flores perfumadas del prado. Ah, eran con las flores perfumadas del prado. Qué linda. Esta, el secreto de la vaca Margarita, muy bonito. Margarita y Melisa nos va a relatar su cuento. Fuerte, Melisa. ¿Cómo se titula tu cuento? La princesa Meme. La princesa Meme. Fuerte, ya. La princesa Meme estaba en su castillo. ¡Ay, qué hermoso castillo! Y cuando ya estaba dentro del castillo quería jugar con los bloques. Ah, ya. Y los bloques estaban en el piso. Ah, ya. Y su mamá dijo que tenía que guardar los bloques. Ya. Y guardó y puso todo ordenado en su... Lugar. Ah, es muy importante poner las cosas en su lugar, Melisa. ¿Usted se ordena las cosas en su casa? Sí. Qué bueno. Muy bien. Qué linda esta princesa Meme que puso todas las cosas en su puesto. Gracias, Melisa. Fabiana. Fabiana. Muy bien. ¿Cómo se llama tu cuento? No. Un gatito que mi tía les dio con la comida. Ah, ya. Los gatos de mi tía. ¿Ya? Mi tía les tenía guardadas en una caja. Tu tía les tenía guardadas en una caja. Y después le bajaron y estaban en el taller de mi tía. Ah, ya los gatitos estaban. Y los gatitos estaban jugando con los juguetes. ¿Y con qué juguetes jugaban los gatitos? Primero estaba con mi tía y le pusieron a alguien más para que yo daba un poco de pipí. Ya. Después les puso una pelota para que juegue a mi mamá. Ya. Después con mi mamá. ¿Y qué estaban aquí los gatos? Los gatos de mi tía les dio la comida. Les dio la comida y estaban que muy... Bien. ¿Están contentos? ¿Están contentos? ¿Están contentos? Y mi tía les dio a una casa. A una casa para que estén... Hay un ratón que en mí. Cómodos. Cómodos y felices. ¿Cómo sabes que me animo? Entrar para la casa. Ya. Muy bien. Gracias. Ahora estamos con Brunito y nos va a socializar su cuento. ¿Cómo se llama tu cuento? De los gatos. De los gatos. La familia Gatuna. Ya. Cuéntanos. Había una vez... Una vez... Un gato y un gato. Ya. En el salón. Ya. ¿Se enamoraron? Sí. ¿Y tuvieron? Hijitos. Hijitos. Muy bien. ¿Cuántos hijitos tuvieron? Dos. Dos hijitos. Y un tía lloroso. Y con buenos se partieron. Ya. Y siguieron las huellas de sus padres. ¿Y siguieron las huellas de quién? De sus padres. Ya. De sus padres. Y le encontraron y le quedaron muy felices. Ya. Muy bien. Sí, chévere. ¿Cómo se llama tu cuento? La familia Gatuna. La familia Gatuna. Muy bien, Brunito. Gracias. Con Ailín. Cabe recalcar, como hemos indicado en las actividades anteriores, Ailín tiene problemas de lenguaje. Está en terapia desde el año y medio, casi desde los dos años. Pero ella ha ido evolucionando positivamente y el proyecto le ha ayudado mucho a Ailín. Ya. Ailín, cuéntanos tu cuento. Y Elsa se fueron. Ya. Había dos princesas. ¿Cómo se llamaba ella? Ana. Ana. ¿Y ella? Elsa. Elsa. ¿De dónde se fueron Ana y Elsa? Al bosque. Al bosque. ¿Se fueron a qué? ¿De paseo? Y luego venía el príncipe. Él es un príncipe. ¿Y jugaron qué? Con una pelota. ¿Con una pelota y jugaron qué? ¿Fútbol? Fútbol. Fútbol. Y luego comieron manzana y un helado. Ay, les dio mucha hambre. ¿Y qué comieron? ¿Una manzana? Y un helado. Muy bien. Y luego se cansaron y luego regresaron al castillo. Y regresaron al castillo. Muy bien, Ailín. Cuéntame. Espérate, Ailín. No te vayas. Mírame. ¿Cómo te fue con tu cuento? ¿Te gustó hacer tu cuento? ¿Y quién te ayudó a crear tu cuento? Mi mamá. Tu mamá. Muy bien. Está muy bonito tu cuento y tus dibujos. ¿A ti te gustan los cuentos, Ailín? ¿Qué cuentos te gustan? De la sirenita. De la sirenita. ¿Y cómo se llama la sirenita? ¿Tiene nombre la sirenita? ¿Cómo se llama? Ariel. Ariel. ¿Y cómo es el cuento de la sirenita? ¿Me puedes contar? Yo no sé. ¿Cómo se titula su cuento? La sirenita. La sirenita. La sirenita. Muy bien. ¿Ya? Había una sirenita. ¿Había una sirenita? Unos demás sirenita. Hay un planeta sirenita. Había un planeta sirenita. Unos demás sirenita. Muy bien. Un día. Había una sirenita. Hace la mano sirenita. De repente. Apareció un policía. No es duro. De repente. Apareció un policía. Pero sí. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Y de repente. Sustuvo una ballena. Y se subieron con el carro. A la ballena. ¿Ya? Sí. Y llegaron a la casa. Y se encontraron en una sorpresa. Dormieron dos dinosaurios en el jardín. Y hicieron afuera una. Dos gatas. Y un. Y se canterentaron los dinosaurios. Y la familia también. Muy bien. Qué bonito tu cuento. Me gustó, Alejandro. La familia ecuatoriana. Muy bonito. Gracias, Alejandro.